hola gente estamos aquí para dar un pequeño aviso sobre el canal las de los las editaciones del vídeo y básicamente para la recomendación de un canal quiero mucho si ya sé tengo una voz asquerosa ahora mismo porque básicamente ando medio enfermo porque básicamente me enferme la vez pasada para ganar no me enferme yo me enfermo mi amigo y bueno básicamente estamos aquí para avisar unas cuantas cosas lo primero la editación de los vídeos va a ser con otro editor de vídeos en algún vídeo más adelante les voy a mostrar para la gente que también empezó en youtube hace poco les voy a enseñar básicamente para que editen bien y para que no sea tanta molestia lo del tema de básicamente la editación que es lo que más complica aquí la edición de los vídeos la voz también porque mis propios vídeos también tienen así como una voz rara lo primero para la gente que quiere saber el nombre del editor que uso se llama x recorte recorrer no sé cómo era básicamente x recorte creo que era algo así y les recomiendo la verdad un montón en el que estoy usando ahora mismo me lo recomiendo un amigo que básicamente yo lo conozco y mejor amigo guau y su canal se llama ades mc y más vale no suscribirse si quieren les voy a dejar o sea en suscripciones en los vídeos que tengo capaz que si la parece ese canal bueno les recomiendo un montón bien lo primero los vídeos van a empezar a tener así como un poquito más de editación para la gente que siente que es un poquito y básicamente un poquito así sin editación los vídeos bueno básicamente como pueden ver en este mundo es algo imposible que tenga una espada con afilados 5 aspecto 1 2 saqueo 3 sin rompible y reparación eso claro claramente lo saque del creativo igual era para avisar eso y atentos y esta tarde cerca de las seis seis y media yo les voy a decir muy bien vamos a estrenar un nuevo videito de survival pero también atentos porque vamos con el amigo que le acabo de recomendar con el amigo que le acabo de recomendar vamos a jugar sky wars un montón de cosas sky wars red wars parkour el bate la arena que es uno de también lo que quiero probar el bate la arena y también el blood wars básicamente esos videojuegos los vamos a jugar más adelante pero no tan adelante ustedes tranquilito ustedes atentos que yo les voy a avisar cuando va a ser el día de creación yo me atraes no la hechita que la tengo de papá porque miren no igual era para avisarles eso y básicamente como pueden ver en mi primer video yo ya había subido una partida de sky wars y más juegos y le pegué joder que jodidos que son estos estos mods bueno básicamente era para avisar eso y este video lo hice como aviso déjate joder vamos a mostrar un survival vamos a mostrar un survival vamos a mostrar un survival desde cero hasta no sé si el 100% la verdad pero lo más probable es que sí y como que este lugar no es medio 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 eh joder bueno bueno al respecto de este canal que les quería recomendar él también empezó de cero como yo y bueno gracias a él yo me inspire y comencé en youtube igual y ahora estoy aquí básicamente ahora tengo un canal ya empecé y y y y y y y y y Vale, como pudieron ver yo ya probé algunos juegos, ah si me quedé callado, estaba medio concentrado con los phantoms, cosa que también voy a subir como una curiosidad que encontré Básicamente yo tengo dos Minecraft, una copia, llamada Krasma, si ya sé por qué, ese me usa más porque el tema del Minecraft es el original, me tarda la verdad un montón en cargar Que jodidos que son, ¿no? Y bueno, básicamente era para avisar eso Y también avisé ya lo del especial de mil suscriptores que vamos a mostrar la cara Todo el mundo, lo primero que quiere ver todo el mundo en un youtuber es la cara Cosa que yo no la voy a hacer tan larga la situación Y la voy a mostrar cuando tenga mil suscriptores Vale Básicamente para la gente Que es nuevo en este canal, bueno, mi nombre es Max Y estamos aquí, pueden ir a ver algunos videos que yo tengo Y lo que quería avisar es que básicamente Que básicamente vamos a usar otro editor Y Dios, como pica, me está acá Uy, ahí viene Vale Y Y bueno gente Lo último que haremos en este video Para que sea medio entretenido Y Uy, joder Una vez Ahora sí Y bueno Vamos a hacer un montón de cosas Como también me pueden decir En los comentarios Me pueden decir Que juego quiere que traiga Por ejemplo El amigo Yo tengo un amigo Si yo soy una persona Yo no soy un bot Tengo un amigo que me dijo Que ya probé de ser del piano Y como pueden ver Yo ya lo usé al del piano Un phantom Un phantom Y bueno No sé que tienen que probamos Bueno, por ejemplo Si me dicen que pruebe El Gm3 dash Básicamente Lo vamos a traer Bueno Sin nada más que decir Nos vemos En un próximo video O sea Después de un rato Adiós Para el regaliz Adiós Adiós Adiós